Y en Manaví, a pesar de que las clases no iniciaron, algunos planteles educativos recibieron a padres de familia y estudiantes. Los alumnos realizan actividades lúdicas y psicológicas no obligatorias para un inicio de clases paulatino. Los estudiantes manavitas decidieron ir al colegio a pesar de que no había clases. En el Colegio Nacional Portoviejo, algunos jóvenes se reunieron para compartir sus experiencias y así superar juntos el trago amargo que dejó el terremoto. Hasta que arranquen las clases, se realizarán actividades lúdicas y terapias psicológicas. Primero estamos escuchando la vivencia, cómo se sintieron ellos en ese momento cuando estaba el terremoto. Y de poco a poco les vamos explicando cómo deben de, si hay otro terremoto o lo que pueda pasar, cómo ellos deben de salvarse. José Pico, rector de la institución educativa, menciona que la asistencia a estas actividades no es obligatoria. Él nos mostró algunas estructuras que quedaron comprometidas y que pronto serán remodeladas o demolidas. Y otro que es porque también ya tiene un sello puesto por el municipio, lo que ya demolició. Pero entiendo que esto ya está en conocimiento del ministerio y en los próximos días se va a intervenir. El coliseo del Colegio Portoviejo en Manaví también funciona como albergue. Hasta ahora han recibido a 50 damnificados. Por otra parte, Carlos Chávez, coordinador de la zona 4 del Ministerio de Educación, mencionó que hasta ahora 88 colegios serán demolidos en Manaví. Sus estudiantes serán reubicados en otras instituciones educativas o en aulas móviles. Son aulas campamento con todas las facilidades y todas las comodidades. Van a tener espacios para laboratorios, espacios para comedores. Entonces van a ser instaladas en un área que puede ser en la misma institución educativa o un área que esté adyacente o cercana a la institución educativa. No importa cuán grande sea la dificultad, los estudiantes han decidido autoeducarse hasta que vuelvan a ponerse el uniforme y ocupar las aulas de clases. Con imágenes de Marco Reynoso, María Gabriela Castro, Gama Noticias.